Mueve No tengo No, no tengo Ah ¿Puedo no se ríe? Ah, te lo voy a poner Mueve Mis servidores te mostrarán su culpa ¡Japan! Eh, son... Hay una party Hay una party, por lo menos Igual que nosotros Muere Anubis y su remodel Haz hasta el siguiente parche Ah No lo he visto, claro Si no Si lo ponemos en los dos ¿Cuál vamos a la derecha? ¿Cualquier? Eh, decimos Ah Pero hay que avisar para que sepan del principio Muerto No Bueno, uno Chicas están ahí dos Ya Solo Solo Hércules está ¿Qué? ¿Qué tiene de remodel? ¿Puedo decirlo? Eh... ¿Está más calidad? O sea, es solo el skin El que cambia Aos Realmente... Nada más Veaos, porque él puede hacer explotar los cadáveres Sí, yo me di cuenta Sí, yo me di cuenta ¡Basura! ¡Fue, puches! Ese es uno del tío Oh... Sí me di cuenta Ah, es que te va a jalar el... El... Hércules Ah... Me lo quitaste Jajaja ¡Fue, puches! Ya me jalaba el desgraciado No Buena Ya tengo el ultimate Sí También También Aguas que te va a jalar, Aguas que te va a jalar Me va a empujar Aguas ¿Me puedo jalar? Me mató el cabal Mejor al Puck ¿Por qué le estás haciendo focus al... Hermano, me extraño Porque... Es que había entrado No sabía... ¿Cuánto me falta? Un poquito No sé qué tiene el otro Puck Lo mismo que yo Ok, lujo Voy a comprar bits Ah, no, no, ya puedo completar para mis stacks No tengo stacks Y ahorita voy Venga, voy con una super velocidad Con otra sea... Ah, bien ¿Y el Hércules por qué se quedó? No entiendo por qué se quedó Porque no es bueno Te subestimó, tal vez Si yo me voy... La verdad es que sí No te busco porque ese cuarto te va a matar ¿Por qué me lo decís, mami? Pues se me olvida eso Es como bueno Lo dejó vendido Por aquí vendido, mira Ella regresó aquí ¿Nos podemos tomar las... Las olas? Las oleadas? Pues podría ser Pero es que no tengo... Diablo, se me olvidó comprar bits Sí 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 Hola ¿Algo con esas cosas? Sí Ya la tengo vos Ya tengo en la Ultra Yo también ¿Me decís? Vete a... Listo No tuve que usar la mía Arrampes, arrampes Jajaja Jajaja Otra vez, ¿no? Por la lanta Jajajaja Tengo que ser sacs Vos también Vale Ok Ah, me los quitaste Jajajaja Dale, ¿me dijiste? Este bomb Es que pensé que les iba a dar a estos Pero no les di Deja de empujarme, demasiado Vamos, vamos Corre, la torre Es como Ok, voy a ver Un enemy missing right Vamos a ver ¿Dónde está? Aguas ahí está, a Puck Va por allá Ahorita... Ah... Jajajaja Eh... ¿Aguantas ahí? Desgraciado No matar No es que hagas esto No, Aguas buscando ayuda Uy, uy Sí, te mató, te mató Bueno, bueno, bueno Ya casi te echabas al otro Ay, ay... Me voy a la fregada Me voy, me voy Regresar y les ayudas Va Ok, va para la izquierda, viste A ver, acá el plan es No, y bits No hay clavo No hay clavo Me voy Es para acá, pero yo no necesito la ayuda aquí Vale, casi solo montamos este y voy para allá Vale Vale Vamos a ayudar derecha Ahí voy Oh no Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ah, buen salto Buena, buena, buena Buena, buenísima ¿Hay hambre? Tengo mucha vida y me viene alguien aquí y voy a clavar No No Estamos Ahí está Yo me hago esos Vale, dale Ahí estamos Dale, dale Eso va a hacerte los dos Vamos, calidad Ahí está Enemy Missing Right Enemy Missing Right No, una, una, una Oh no Eh, todos aquí han hecho el Ahí no, no es flote Aquí han hecho el azul y Para no Ah no me lo quita Ah no me lo quita Ah no me lo quita Ahí está Enemy Missing Right No están, no están ¿Por qué no están? Le da miedo Jueve puchis Ya lo vi Jejeje Vamos, vamos, vamos Ya se mataron Si Me confié Si no hay contra Vamos a ver Vamos a ver Jejejeje Ahora ya te lo vi Jejejeje Espera, por lo menos limpé la wey Ah, lo puedo Se van a matar a... Ah, no se lucharon A mí sí se lucharon A mí sí se lucharon Agárralo Se los vi Ah, bien sabía que le iba a saltar Vi a Teol Ah, se los echan Corran por su vida Se murió... Se murió... Se murió Anubis Falta Puck Aquí está No huevos Porque... ¿Quién falta de ellos? No, está muerto No problem ¿Vas a tomar esta oleada ahí ahora? Nooo... Mi oleada Va a dar... Estos 3, 2, 37 Y yo... 34 ¿Vas a ganar uno? 43 El culo otra vez El culo otra vez ¿Vas a ganar uno? Ah, bueno... Eh, beats Yo creo que voy a regresar a base Si me voy con la cosa Bueno... Aquí está Hercules, nada más Dale Dale, dale Ese Apuch está malo malo. La gran tostada, yo también quiero stacks. Dijiste que vos la desvulabas anterior para llegar hasta las dos. Ah, lo siento. Sí, claro. Ahí viene Anur, ahí viene Anur. Mátenlo, mátenlo. Ahí está. ¿Qué me está pegando? ¿Qué me está pegando? ¿El Ultra de Apoxtrion? Corre como me mete. Ah, yo estoy solo. Ah, lástima. Eh, Mercurio se fue de chichón. No sé el que tiene. Le falta velocidad de ataque, pero tal vez se puede. Sí puede. Ahí está. Tiene su Ultra para escapar. Sí, vamos bien. Sí, vamos bien. Atascamos al medio. Me dedica de nuevo, aquí están todos obvios. Atascamos al medio. Cancel eso. Va. Va a ser esos mínimos. Sí. Pero ahí va el Mercurio. Sí, Mercurio se lo van a quebrar. Me quiere ayudarlo. Muere. Qué malo soy. No, voy vos, porque en vista me necesitan. Seguime, seguime. Buena, buenísima, buenísima. Muerto. Vámonos, vámonos, vámonos. Uy. Oh, qué buena te la hizo. Qué buena. Ella sí me la hizo buena. No me la esperaba. No me la esperaba. Corre, no, el slow. Esa cosa es bastante amplia. Esa cosa es bastante amplia. Hay que defender. Qué buena. No me la esperaba. No me la esperaba. No me la esperaba. No me la esperaba. Vamos. Cuando vi la graban. Sí, yo solo te viamos ahí. Ahí es muy tranquilo. No hay clave. Vámonos, no hay clave. No hay clave. No hay clave. No hay clave. Estaba muy relante ahí, no. No te digo. No, no. No están aquí, pero es que me salió el desgraciado. Seguime, seguime, seguime. ¿Me seguís? Sí, 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 aquí estoy. No hay clave, no hay clave. ¿Me ataste a la torre? Sí, sí, sí. Es que estoy, aquí estoy. Vamos, vos. Tengo mi... No, no la tengo. Cuidado. Tengo el Ultra. Vamos. Vamos. Eh, kill. No sé cómo, pero kill. Es mía. Era mía, mano. Es un celo. No tengo mucho manada. Dale, dale. It's something. Ahí está. Le explico slow. Corre. Bueno, anda. Uy, mano. Uy. Ahí, dame, dame. Qué chile era esa banda. Dale, dale, dale. Ah, se fue. Se fue por poquito. Ah, grave error regresar. Se volteó antes de tiempo. Ojalá que lo... Ojalá que lo... Y un rock tú también. Vamos a ver. Qué compro. ¿Será que compro algo de slow también? O puro poder. Hmm. Compro el poder. ¡Victoria! ¿Viste ese nivel de apuch, mano? Apoc. Apuch. 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 Seis, uno. Seis, uno. Venga, chao. Simón. Jajaja. No. No.